También, Ani, soy el hombre más afortunado del mundo. Y yo la niña más feliz. Unidos los dos, así para siempre. Un lazo que no, no podía romperse. No necesito el sol para poder vivir, te necesito solo a ti. Tan gran sensación, no la sentía antes. Si tú eres canción, yo soy el cantante. Que cantas el chacán, el dudú, ¡ah! Dudú, adiós, soledad. El pasado es horrible. Venga, dilo otra vez. El pasado es horrible. Más fue, adiós, ayer. Soy pobre total. Yo soy el rey Midas. Y a nadie podrá romper nuestras vidas. Y si mañana el sol no sale para mí, ¿qué importa si te tengo a ti? Disculpe, mi señor. Ya está todo listo para la fiesta. Gracias, Drake. Grace, creo que Ani y yo deberíamos arreglarnos. Sí, señor. Grace. Sí. Su vestido es precioso. Gracias, señor. Dígale a Cecil que haga algo con el pelo de la niña. No sé, póngala muy guapa. La pondremos guapísima. Corre, Ani. Ani, 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 todo ha cambiado ya. Ani, 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 todo es felicidad. Desde que estás aquí. Ani, 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 la vida siempre es Navidad. Ani, Ani, la vida siempre es Navidad. Ani, 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 la vida siempre es Navidad. Ani, 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 todo es una canción. Amigos, amigos míos, bienvenidos a la noche más feliz de mi vida. Ani, Ani. Ani, Ani. Ani, 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 todo es una canción. Ani, 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 todo es una canción.